Ah sí, ah bueno, vengase, estamos con... Juan Manuel Esqueriño Juan Manuel, cuando estábamos en el desfile del 20 de noviembre pasó el contingente de charros y detrás iban cinco de sus compañeros Veníamos recogiendo la popó de los caballos Ajá, y entonces cuando pasó, así como que hubo un momento en que... ¿Y ellos qué? Los que, pues... La gente que estaba allá alrededor mío, por ejemplo, dijo Bueno, ¿y ellos qué? ¿Y lo bueno? Bueno, gracias a la gente nos venía hasta aplaudiendo porque veníamos atrás recogiendo lo que era la popó La popó de los caballos ¿Cuántos caballos eran? No hombre, como unos 20, 30 caballos Entonces hay que recoger la popó de todos ¿Venían desde el Olímpico? Desde, mero atrás del Olímpico, casi hasta el consulado Ah, ok Entonces vienen por toda la sexta y siempre vienen detrás Atrás de los... Porque no se ve que haya popó ni nada No veníamos atrás de los caballos Le dimos la vuelta hasta aquí, hasta la plaza Entonces se programa antes Ah, órale Está buena ¿Algo que quieres agregar para Revista Vertical? No, pues... Gracias a la gente que nos aplaudió ¿Sí? Como quiero ser Ándele, gracias Ah, pues ánimo y todas esas cosas ¿Te acuerdas de quién más desfilaron contigo? Sí, pues era Edgar Keyes Ajá Y los otros no sé cómo se llaman Ok Pero todos son de la empresa pública Sí, todos somos compañeros Gracias Ándele, gracias Revista Vertical Periodismo que va a fondo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!